Baldur's Gate 3 ganó el GOTY en 2023 al mejor juego del año, pero eso no significa que sea perfecto. Así que vamos a explorar hoy las reseñas negativas que tiene el juego a ver qué nos encontramos. Y es que ya sabéis que yo a este título le he dado bastante, sumando más de 1400 horas, varias de ellas en directo, sumando un montón de builds, contenido del juego, guías... Pero ojo, a pesar de que a mí me encanta y es mi juego favorito de todos los tiempos, pues también entiendo que no es perfecto, así que vamos a ver un poco las reseñas negativas que tiene el título, a ver si podemos pues o bien estar de acuerdo con ellas o defenderlo en caso de que sean injustas. Vamos a ello. ¡Empezamos! La primera reseña me flipa, dice Deja de buscar reseñas negativas, no vas a encontrar un juego mejor. Está guay, oye, lo han valorado bastante. No sé exactamente lo que estamos buscando, pero oye, es interesante. No puedes ser un goblin que de acuerdo estoy con Pichula, el autor de este post. Me parece que no poder ser un goblin en Baldur's Gate 3 no tiene ningún sentido, sobre todo como está seteado en el tema de llevar una rune malvada y tal. Si es verdad que nosotros hicimos este vídeo de aquí, donde a través de un mod de razas jugábamos como un goblin, siguiendo una rune malvada bastante guapa. Echadle un ojo si queréis ver cómo jugar esta raza, que la verdad que es muy muy divertida. Vamos con la siguiente, dice No me gusta el sistema de combate, es aburrido. Lo demás está muy bien, por eso lo compré, pero el combate muy aburrido. Bueno, hace mucho énfasis en que no le gusta el combate. Tal vez, pues bueno, el combate por turno no sea lo suyo. Si es verdad que mucha gente vino de Baldur's Gate 1 y Baldur's Gate 2, que es un combate en tiempo real, al estilo action RPG, más lento que un diablo, pero que sigue siendo un action RPG a tiempo real. Y el caso es que se encontraron con Divinity Original Sin 3 en ese sentido, trayendo este combate por turnos tan típico del Aryan. Si bien es verdad que si eres jugador de Dungeons & Dragons, esto es lo que te vas a encontrar en D&D 5ª edición, pues esto, a los que no son jugadores de Dungeons & Dragons, como es a mi caso al principio cuando empecé a jugar a Baldur's Gate 3, pues puede ser que les sorprenda. Yo venía de Divinity Original Sin 2 y estaba esperando un combate por turnos y eso me encontré, pero sí entiendo que toda esa gente que viene de Baldur's Gate 2 y Baldur's Gate 1 de hace un porrón de años se encuentren con un combate que no era el esperado. Aún así, supongo que es tan fácil como informarse antes de comprar. Esto es interesante y estoy un poco de acuerdo. Dice, el juego me gusta, pero me echa para atrás que en algunos combates, los rivales y personajes controlados por la máquina se quedan parados y no hacen nada. Bien, esto es algo que arrastra desde Divinity Original Sin 1, Divinity Original Sin 2 y que también está en Baldur's Gate 3, aunque muy mejorado. Sí que es verdad que hay momentos en el que los personajes se quedan sin nada que hacer, se buguean, se quedan un poco como en tierra de nadie y no saben cómo proceder. El juego soluciona esto con un timing. Actualmente, si pasa alrededor de, no sé, me lo voy a inventar, 30 segundos, que ya son muchos, y el personaje se queda como que no sabe qué hacer, lo que hace es pasar su turno para que de esta manera no estés constantemente esperando a que la IA sepa qué hacer a continuación. Esto no es lo ideal porque pierde dificultad en ese sentido y es verdad que hay incluso exploits para hacer que esto ocurra de manera continua, como las pociones de invisibilidad, ilusiones y cosas de este estilo. Esto estoy seguro que simplemente se ha hecho de la mejor manera posible y probablemente sea algo que arrastre incluso futuros juegos del Arian por turno si siguen utilizando el mismo motor gráfico y el mismo estilo de combate. Es algo que estaría bien que solucionaran en un futuro y si bien no creo que merezca que le caiga una reseña negativa por esto, al menos es algo que pueden objetar correctamente que sí que estoy de acuerdo. Esta reseña me tiene loco, es bastante larga y está un poco reactada así como así, pero vamos a leerla. Dice, yo estaba realmente ilusionado con este juego. Veo que en Steam se convierte en el juego más jugado y se me ocurre buscar, cualquiera puede hacerlo en inglés y en español, qué es lo que tiene. Más allá de liquidar el protector de la forja, el complejo sistema de combate, etc. Las páginas web dedicadas en comentar los aspectos novedosos en ambos idiomas que lo hacen tan, tan, todas opinan igual. Ok, esto aquí falta una coma o algo. La historia de Sexo, Osuno de Astarion con Halsing. Seis años de desarrollo, todo lo que aporta la comunidad, los otros Baldur's Gate o los que he jugado horas junto a Icewind Dale, Neverwinter, La Torre del Tiempo, Crown of the Magister, juegazos, todos estos. Y resulta que lo que importa y lo novedoso es el vampiro y el oso y lo que lo ha convertido en superventas. No estoy para nada de acuerdo, vamos a ver. Sí es verdad que los medios dan bastante asco y sí es verdad que por desgracia parece ser que cuando ocurrió el panel from hell, el último panel from hell en el que enseñaron esa escena tan controvertida de Halsing y Astarion, eso fue como lo más importante hasta el punto de que incluso los banearon de TikTok por ese tipo de escena. Yo honestamente, a mí no me gustó esa escena, no me gustó, por mucho que sea un druida, a mí me sigue pareciendo Zofilia, la verdad, me sigue pareciendo un poco, me parece que sobra, me parece que es algo que no hacía falta. Creo que son muy buenas escenas, en su mayoría creo que hay escenas que si bien son tanto picantonas y tal, pues están muy bien hechas, que no se exceden demasiado, pero sí que es verdad que en concreto la de Astarion y el oso a mí me sobra un poquito. Hay algunas escenas más de bondad y cosas así que puedo entender que haya gente a la que le gusten y le puedan llamar la atención y creo que es parte del encanto del juego. No me parece mal, sí que considero que la del vampiro y el oso es un poquito fuera de lugar, pero al final tienes que llegar a ella y hay que activarla de una manera concreta y tienes que hacer el romance con Halsing que no tiene por qué ser con Astarion, es con Halsing y hay como que tienes que de manera tu activa querer que ocurra. Hay muchas razones por las que Baldur's Gate 3 es el goti y la escena sexual entre el vampiro y el oso no es una de ellas. Los gnomos de este juego dan cáncer visual. ¿Puedo darle dislike a esto de alguna manera? No, no ha sido útil. ¿Cómo que los gnomos dan cáncer visual? Le voy a decir, tú no conoces a Tap el Sucio. Publicar comentario. Esto me ha tocado, me ha hecho... Ha sido personal, ¿eh? No, 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 no. Que cáncer visual, dicen, si los gnomos son la clase... No, la clase, la raza más rota del juego. No tiene ni puta idea. Este de aquí es interesante, dice... Es imperdonable que el juego no tenga un glosario donde explique razas, dioses y demás cuestiones que uno va descubriendo por el mundo. Por una parte, esto no es el mundo de Baldur's Gate, es el mundo de Dungeons & Dragons, Fire Un y todo el tema. Así que es verdad que en concreto la ciudad de Baldur's Gate, pero es Dungeons & Dragons quinta edición y en concreto Fire Un. Entonces, bueno, no hubiese estado mal. Hubiese estado chulo, Final Fantasy XVI lo tiene, explica un poco cada personaje, su lore en una especie de ramificación que es muy interesante y pues Baldur's Gate no lo tiene, Baldur's Gate 3 no lo tiene. Podría haber estado guay, yo entré en Baldur's Gate 3 sin tener ni puta idea ni de Baldur's Gate 1 ni de Baldur's Gate 2, ni tampoco del lore de Dungeons & Dragons y pues me empapé de todo tranquilamente jugando. Sí que es verdad que me mostré el interés como para enterarme de todo y buscar información fuera del juego, con lo cual entiendo lo que dice. Pues hubiese estado bien un glosario. Oye, pues hubiese estado guay, hubiese estado guay un glosario que te diga los Geek Yankees son tal, los... puede ser. Sí que es verdad que cuando tú te vas a crear el personaje tienes toda esta información, pero si hubiese estado bien igual tal vez sobre todo información de personajes relevantes, ¿no? Quienes Kirrag Post, quienes Balduran, quienes... que tengas una especie de... sí, de glosario, ya lo dice bien, donde ya no tanto razas y dioses, sino personajes relevantes. Sobre todo conforme los vas conociendo en el juego. Vale, vamos a hacer click en este que me parece que da un poco en el clavo de la controversia del combate por turnos. Dice, lo han llamado Baldur's Gate 3 por llamarlo de alguna manera. El nombre debería ser Divinity Original Sin 3. Me parece perfecto que quieran expandir la saga de Baldur's Gate con un juego de rol de combate a tiempo real, pero han hecho un RPG de combate por turnos y ya básicamente pierde la esencia de los Baldur's Gate anteriores. Deberían de poner una opción de elegir combate por turnos o combate en tiempo real, pudiendo pausar cuando quieras. Si te compras este juego para jugar un Baldur's Gate, no te lo recomiendo. Bueno, a ver, vamos a volver a este tema, seguramente va a ser recurrente. De hecho yo no lo he tratado nunca en el canal, porque no me parece de recibo casi, ¿no? Vamos a ver, Baldur's Gate 3 sigue las normas de Dungeons & Dragons 5ª edición. Baldur's Gate 2 y Baldur's Gate 1 seguían las normas de 3.5, creo, si no me lo podéis decir abajo en comentarios. Y si bien es verdad que los primeros juegos eran de acción en tiempo real, pues en este caso Larian lo ha decidido hacer por turnos, siguiendo el mismo motor gráfico que Divinity Original Sin 2. Entonces entiendo por qué la gente cree que esto debería ser Divinity Original Sin 3, sin embargo no, está utilizando las normas de Dungeons & Dragons. Entonces tanto Dungeons & Dragons como Baldur's Gate se han actualizado al tiempo en el que estamos ahora, en 2023 en este caso, 2024 cuando estoy haciendo este vídeo. Hay que entender, y esto yo creo que es muy importante, que no solo ha ayudado este título a revitalizar los juegos por turnos, sino que este juego debió ser siempre por turnos. No creo que nunca debía ser concibido como un juego en tiempo real, porque de hecho creo que no hubiese tenido tanto éxito. Creo que atacar a un micro nicho como es el de los RPGs por turnos a día de hoy, que es tal vez un nicho súper, súper, súper pequeño como es el de los CRPG, y que aún así triunfe, va a ser muy bueno para la industria en general. Pero bueno, aquí el compañero está diciendo que esto debería haber sido Divinity Original Sin 3, y en todo caso eso no es algo negativo. O sea, yo he jugado el Baldur's Gate 2, no he jugado el 1, y a pesar de ser un maravilloso juego para la época, creo que no debíamos de seguir esa estela para esta tercera entrega. Y de hecho, miedo me da lo que voy a hacer Wizards of the Coast con Baldur's Gate 4, sobre todo teniendo en cuenta que no lo va a hacer Larian. Creo que este tipo de comentarios, cuando jueguen a Baldur's Gate 4, veremos lo contrario, ¿no? Veremos como jamás debieron quitarle a Larian la IP, aunque no se la han quitado, ha sido Larian que no ha querido seguirla, ¿no? Pero bueno, pues sí creo que en este caso le ha sentado bien a la saga pasarse al modo por turnos y que lo lleve Larian, mientras que a Final Fantasy creo que no le ha sentado bien pasarse al action RPG. Entonces, bueno, al final son opiniones, yo en este caso no estoy de acuerdo, me gustaría saber qué opináis vosotros en los comentarios abajo, sobre todo si jugasteis al Baldur's Gate 1 y dos originales. Vale, leyendo un poquito en general las reseñas, veo que hay mucha, mucha, mucha gente enfadada con el Acto 3. Esto yo creo que es algo que se solucionó en su momento, ¿no? De hecho esto es desde el 11 de febrero, pero sí es verdad, esto lo tengo que decir, que cuando el juego salió, cuando salió la 1.0, el Acto 3 estaba bastante petadito, bajaba mucho FPS, a mí de hecho me iba bastante mal para tener una 1060 en aquel momento, ahora sí es verdad que tengo una gráfica mucho más potente, una 460, pero el juego estaba muy bien optimizado en el Acto 1 y el Acto 2 y el Acto 3 se notaba que no estaba bien optimizado, que había muchos NPCs, que el juego no estaba preparado para correr la maravillosa ciudad de Baldur's Gate 3 sin problemas. Se podía jugar, pero perdonándoles esos fallos, ¿no? Por ejemplo, habrá gente que le ha pasado, o que le pasa incluso a día de hoy, si no juega en un SSD, que este juego es para jugar en un SSD sí o sí, que los edificios cargan al rato, ¿no? Como que les cuesta cargar, empiezan a cargar al rato, sobre todo en el Acto 3, te encuentras con todo totalmente vacío, invisible y empiezan a popear los edificios por ahí. Esto es algo que depende de tu SSD, depende de tu equipo. El juego creo que a día de hoy está extremadamente bien optimizado, pero sí que es verdad que cuando salió el Acto 3 era bastante duro de jugar. A nivel de optimización, eso es así. De hecho, es una crítica que para el 11 de febrero creo que es muy correcta. Bueno, esta crítica es, en fin. Dice, hay demasiados... y lesbianas en el juego. Traté de darle una oportunidad, pero se hace denso de jugar. Hay noches en el campamento donde de repente tus compañeros se huelen... Es horrible, arruina bastante la historia. Bueno, parece que hay gente que está ciertamente... dudosa de su sexualidad cuando viene a Starion y te pone ojitos, lo entiendo normalmente. A ver, Valdos Gay 3 no tiene para mí el mejor sistema de romances en un RPG, yo lo digo y lo defiendo. El mejor sistema de romances que he visto yo en un RPG es el de Cyberpunk 2077, donde los personajes tienen su propia orientación sexual y dependiendo de tu sexo les atraerás o no. Yo qué sé, hay un ejemplo vario, un ejemplo básico. Pues Pan Am, por ejemplo, un personaje de Cyberpunk 2077, es heterosexual y si tú te haces un personaje mujer no le vas a interesar. Luego está Judy, que es otro personaje de Cyberpunk 2077, que es homosexual y la única manera de que le intereses es que tú seas una mujer. Y lo mismo ocurre con dos personajes masculinos, que cada uno es homosexual y el otro es heterosexual y solo le vas a interesar dependiendo del sexo que escojas para tu personaje. Esto me parece tan real como la vida misma, ¿no? Y algo sí que es verdad que para mí es criticable, entre comillas, de Valdos Gay 3 es que todos los personajes son bisexuales o que todos los personajes están ahí para cumplir los deseos del personaje que tú te hagas, ¿no? Ahora, de bien de eso a que te quejes de que en el campamento por la noche tus compañeros te hacen ojitos, pues bueno, estás jugando un juego de rol y al final ahí están las posibilidades y tú decides qué haces y qué dejas de hacer. Si te arruina tantísimo que Gale, Will o Astarion te hagan ojitos una noche, pues oye, o Halsing o quien sea, pues tal vez tienes problemas severos en cuanto a tu identificación sexual y lo que pasa es que te sientes incómodo porque sí. Pues puedes, como yo, ser crítico y decir lo que te gusta y lo que no, pero es que esta crítica, tío, huele a, yo qué sé, a cuñao, que flipas, ¿sabes? Huele, huele a smegma desde aquí, entonces, bueno, en fin. Esta, esta es durísima, tío, esta, esta es, es de las mejores, vamos allá. Dice, juego para autistas. Visualmente está bien, pero hasta el Dofus, el Dofus, tiene mejores mecánicas de combate por turnos que Baldur's Gate 3. No sé, no sé, tío, yo creo que no he jugado un juego por turnos tan, 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 tan exigente como Baldur's Gate 3 desde Darkest Dungeon. O sea, que me parece súper, súper top y muy guay de dominar, pero bueno, en fin. Es aburrido y soso, ok. Ok, peca de querer abarcar mucho y ser pésimo en todo. La interfaz, un despropósito. Bueno, aquí puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Con la interfaz. El combate, un desastre. Bueno, ok, whatever. El narrador, con menos alma que el de Biomutant. No entiendo ni cómo ganó el Goti, no se lo merece en absoluto. El juego es el típico que una vez te lo pasas, te olvidas de él, madre. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 200 horas a Baldur's Gate 3? Decídmelo abajo en comentarios. ¿Cuántos de vosotros no acabáis una run y empezáis otra? ¿Cuántos de vosotros acabáis una run y tenéis que hacer otra en plan malvado o en plan bueno? O decidís jugar como un personaje de origen o cambiáis de personajes de compañeros. Joder, no sé, es súper, ultra, mega, hiper, rejugable solo por las 12 clases y las multiclases, pero ok. Y no lo vuelves a jugar nunca más, vale. Seguramente tiene fama, tiene la fama que tiene porque hicieron bien el marketing del juego, con todos los creadores de contenido dándole hype. Pero realmente el juego no es tan bueno. Bueno, mira, te voy a hablar, yo precisamente, mi oficio es marketing digital y en concreto, yo trabajo para startups y todo esto. Y te voy a decir, el marketing de Baldur's Gate 3 no lo hizo ningún marketer. No lo hizo... Sí que es verdad que hicieron SEM, que es Search Engine Marketing, que es marketing pagado en redes sociales. No estoy hablando de creadores de contenido, sino estoy hablando de que te salgan anuncios en YouTube cuando ves un vídeo. Lo cual pues es básico, pero lo que realmente ha hecho que Baldur's Gate 3 esté donde está es que a mí me ha gustado, yo se lo he expresado a mis colegas cercanos, estos lo han jugado, se lo han expresado a sus colegas cercanos. Y el boca a boca ha hecho que este juego lo juegue todo Dios, incluso a día de hoy, 12 del 5 de 2024. Entonces, bueno, esta crítica es, bueno, 3,7 horas registradas, ya me lo estás diciendo todo, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos una crítica interesante, un poco despectiva, pero interesante. Vamos a leerla, dice, es mi primera reseña en Steam, llevo muchos años, seré breve. Es una estafa que un juego de 60 euros no tenga las voces en español, no sé en qué mundo vives. O sea, esto desgraciadamente es así, ¿vale? O sea, sobre todo, de hecho tienes que dar gracias que esté traducido al castellano. Y bien traducido al castellano, no como Final Fantasy 7 Revives, que la traducción de Final Fantasy 7 Revives es para pegarse un tiro en la cabeza, porque lo que dicen los personajes no es lo que ponen en los textos. Pero bueno, aparte de eso, no puedes esperar que ningún CRPG, ni siquiera de compañías AAA, estén doblados al castellano. Yo creo que has jugado muchos juegos de Ubisoft, muchos juegos de Bethesda, y te piensas que todo es Skyrim, o todo es Star Citizen. Star Citizen no, perdona, bueno, el otro de Skyrim. El Skyrim pero que vuelas en el espacio y no llegas a los planetas cuando vas directamente hacia ellos. Eso, ese de ahí. Starfield, que diga. No sé, ¿cuántos juegos hay doblados al castellano RPGs? Pues sí, los hay, pero son normalmente de compañías basadas en Europa, y la mayoría suelen incluso dar a entender que no les sale a cuenta. Ah, sí, mira, Final Fantasy 16 se dobló al castellano latinoamericano. A mí también me encantaría, me hubiese encantado que Baldur's Gate 3 tuviese un doblaje al castellano, hubiese sido maravilloso. Pero tiene un doblaje muy caro, por cierto, en inglés, con actores de doblaje y actrices de doblaje tremendamente potentes, pero muy, 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 muy potentes. Todos están súper bien doblados, le ponen mucho trabajo a sus doblajes, y no puedes esperar algo así en castellano con un juego de este presupuesto. Bueno, este es interesante también, dice, sobre todo quiero entrar en el tema del precio, dice, para ser GOTY me esperaba más, y por este precio te compras una casa. No digo que sea mal juego, pero me hubiese comprado 8 juegos al precio de este, buenas tardes. Bueno, esto sobre todo, voy a hablar del precio, ¿vale? A ver, el tema del precio, Baldur's Gate 3 sale a unos 60€, no lo vas a encontrar rebajado en ninguna página de CASE como Instant Gaming ni nada, porque por suerte, en este sentido, Larian ha sido bastante, bastante reacio a Dark CASE. Tampoco le ha hecho falta hacer rebajas, mientras que sí que las ha hecho con Divinity Original Sin 2, Larian no ha hecho rebajas todavía, al menos con Baldur's Gate 3, seguramente las habrá en un futuro, pero no le ha hecho falta hacer rebajas y sigue vendiendo. Es un juego que sigue vendiendo cada mes. ¿60€ es caro? Dentro de los estándares de los videojuegos, no es caro, pero ¿60€ por un juego me parece caro? Este es un tema casi para hacer un podcast, ¿no? Un vídeo aparte. Yo creo que para Baldur's Gate 3 no, creo que Baldur's Gate 3 te da tranquilamente, si quieres jugarte dos runs, una run malvada y una run normal, por así decirla, o viendo en plan low full good o como tú quieras, entre ambas runs te sale a 150 horas o una cosa así. Entonces, si yo calculo, ¿no? Si hago una calculadora aquí y divido 150 horas de media entre 60€, sale a 2,5€ la hora. ¿2,5€ la hora por este juego me parece caro? A mí no. A mí no. Bueno, sabiendo que hay RPGs que te duran 40 y siguen valiendo 60. Entonces, bueno, me parece... Bueno, el comentario es un poco jajas. Es un poco jajas, la verdad, porque es un comentario un poco meh. Pero bueno, si hubiese sido un comentario hablando del precio del juego, pues bueno, esta hubiese sido mi contestación casi seguro. Este también me encanta. ¿Qué hacen mirando reseñas? ¡Ponte a jugar al GOTY! Está muy bien este. Mira, este me interesa demasiado Woke para mí. Vale, vamos a hablar de las cosas que tiene Woke Baldur's Gate 3. Que las tiene algunas, ¿vale? Hay cosas que a mí tampoco me gustan. A ver, me estoy metiendo en un merenjenal que flipas. Pero yo creo que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos del creador de personaje. Hay ciertos matices en el creador de personaje que a mí me sobran. No me afectan porque en el momento de crear mi personaje no las tengo en cuenta. Pero hay cosas en el creador de personaje que a mí me sobran. Por ejemplo, las denominaciones. Si quieres que te traten de él, ella... Me sobran. Me sobran en los videojuegos en general. Me sobran, yo qué sé, en el famoso caso de Spider-Man. Me sobra lenguaje inclusivo. Me sobra muchísimo. ¿Me molesta hasta el punto de enfadarme? No. No me molesta hasta el punto de tener que rabiar e ir a quemar las oficinas de nadie. ¿Sabes? No es el caso. ¿Están ahí para cumplir una agenda? Sí, están ahí para cumplir una agenda. Creo que sobran. Creo que no aportan. Y creo que es algo que eventualmente desaparecerá del medio. Y ya está. Pero de ahí a decir que Baldur's Gate 3 es un juego woke. Pues no lo es. No lo es. Porque más allá de la creación del personaje y la relación lésbica totalmente correcta entre Dama Eilen y... ¿Cómo se llama? Bueno, entre Dama Eilen y... No me acuerdo. La que se muere siempre. No hay manera de salvarla. La que se pone a correr y le pegan todos los gogles. Ya sabéis quién digo, ¿no? La hija de Ketherick Thorn. Me parece totalmente correcta. Yo no tengo nada en contra de que haya una relación homosexual en el juego para nada. Absolutamente. De hecho, al revés. Me parece que forma parte de la personalidad de estos dos personajes. Me parece que mola que sean lesbianas porque es parte de su personalidad. Están enamoradas la una de la otra. Esto crea un conflicto con su padre porque sigue un dios diferente. Me parece súper guay. Me parece maravilloso. De verdad. Y de hecho, me hubiese gustado, por ejemplo, que Castarion fuera solo homosexual. O Gale fuese solo homosexual. O fuese... Bueno, de hecho le pega más a Gale, ¿no? Bueno, no. Gale no. Porque Gale es... Más bien le gustan las diosas. Pero bueno, ya me entendéis. Me refiero a que me hubiese gustado, como he comentado antes, que hubiese personajes que hubiesen tenido una sexualidad fija y que tú no pudieses tener romance con ellos si no cumplías con sus estándares de pareja debido a tu sexo, ¿no? Entonces, bueno. Baldur's Gate 3 yo creo que no es un juego woke. Yo creo que Baldur's Gate 3 lo que hace es seguir cierta agenda, sobre todo en su creación de personaje, pero que más allá de la creación de personaje no tiene nada woke. Espero no meterme en una funada por esto. Ya sabemos cómo va internet. Bueno, creo que vamos a terminar este vídeo con esta reseña. Me parece muy divertida. Dice... Menuda porquería de juego. Nada más al principio, como tomes el camino equivocado, te van a matar 40 veces. Por no mencionar que tienes que ir guardando cada 2x3. F5, F5, F5. Porque no sabes si en la siguiente esquina te vas a encontrar un gnomo en una iglesia que por curiosidades de la vida dice haber una nave dentro de ella y que te van a matar. Esto está magníficamente escrito. Porque sí, dejando de lado estos acontecimientos tan absurdos como no poder hacer nada una vez entras en su rango de visión, ya sabes que vas a morir y que depende de dónde hayas guardado tu partida vas a tener que volver a repetir la misma. No hay nivel de dificultad. Todos los que juguemos hasta... Necesitamos que sea un desafío imposible sin apenas poder avanzar. Por otra parte, entras en una batalla y al mago me lo deja de aturdido los 4 turnos de duro vivo. Me los tunea en el primer turno y los 3 turnos que me quedan luchamos 2 contra 4. Este tío se está refiriendo a ese momento en el que te encuentras aquí, Belbok, con su party antes de entrar a la mazmorra donde está el bueno de Musto, ya te lo digo yo. Porque se está refiriendo al gnomo. Es que ya sé lo que le ha pasado. Le han dormido a... Es que además sé lo que le ha ocurrido. Sin terminar de leer esto, sé lo que le ha pasado. Ha cogido la maga esa hija de puta que está en las alturas junto con el arquero. Hay dos gnomos, un elfo y una maga, ¿no? Y la maga coge y seguro que le ha dormido a Gale. Es que seguro que le ha dormido. Seguro que le ha hecho ¡Bum! ¡Dormir! Y Gale ha hecho... Y se ha quedado 4 turnos groggy, seguro además. Por no mencionar que tienes que adivinar por tu propia cuenta si tienen intenciones hostiles o no. En fin, no recomendado. Cuando lo pongan para que la gente se divierta lo volveré a jugar o no. Bueno, a ver, este... Yo creo que este comentario nos sirve para hablar de la dificultad del juego. La dificultad del juego es amplia sobre todo si no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. ¿Vale? Y lo más normal es que no tengas ni puta idea de lo que estás haciendo porque la gran mayoría de gente no juega a Dungeons & Dragons y yo no jugaba a Dungeons & Dragons cuando jugaba a los Gatorade por primera vez. Mi única experiencia había sido los juegos oportunos que había jugado toda la vida y por supuesto Divinity Original Sin 2 que poco o nada tiene que ver en el combate de este juego, ¿no? Es verdad que el juego es difícil de aprender. Es verdad que el concepto de los espacios de conjuro no se entiende al principio, ¿no? Porque estamos más acostumbrados al maná, que es eso de espacios de conjuro, como que se resetean cuando duermo. El juego es difícil. El juego es difícil. Y pues da lugar a comentarios tan divertidos como este. Pero yo creo que ahí está un poco la gracia de los CRPG. Que tú tengas que aprender nuevas mecánicas, que el juego te traiga mecánicas que no has visto en otros títulos, que te las aprendas. Y eso es algo muy típico, de hecho, en los juegos CRPG de toda la vida. Al principio la gente no tenía ni puta idea de wow, y ahora hay gente con macros y miles de historias. Y yo creo que juegos que nos saquen de ese estado de familiaridad que ya tenemos con todos los RPGs sabidos y por haber, de la barra de maná, la barra de vida, lanzo hechizo, se gasta maná, me pegan, gasto vida, pues creo que está bien. Creo que está bien porque da lugar a momentos guays, como hizo Darkest Dungeon en su momento, con todo el sistema de la cordura y tal. Entonces, bueno. La verdad que ha sido muy divertido leer las reseñas negativas de Baldur's Gate 3. Creo que hay gente que está muy enfadada con ciertas cosas, gente que, bueno, pues no sé, que está cabreada también con los bugs del Acto 3. Hay cosas que puedo entender, como he estado comentando, cosas que me parecen más bien graciosas. Y en cualquier caso, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final, que disfrutéis del contenido del canal y nos vemos próximamente con otro RPG, con más Baldur's Gate 3 o con una reseña. Hasta la próxima. Chao.